Mujeres exiliadas en Costa Rica recibieron talleres de fotografía básica, esto con el fin de implementarlo en sus emprendimientos. Ellas forman parte de un grupo de mujeres organizadas que realizan una feria gastronómica cada 15 días. Los talleres fueron posibles a una serie de alianzas entre organizaciones de mujeres, como nos explica Javiera Molina. Bueno, como parte del grupo organizador, nuestro objetivo este año al crear esta red con las mujeres que nos han acompañado en nuestras ferias, como antes mencionabas, es su formación. Para nosotros es muy importante la formación con el enfoque a sus emprendimientos, para que así aportarles de diferentes maneras, no solamente para que promocionen sus productos por medio de nuestras ferias, sino también para que se formen y puedan hacer crecer su emprendimiento. Por ejemplo, con este taller de fotografía buscamos que puedan fotografiar y retratar sus productos de una mejor manera, de una manera más llamativa y con mejores técnicas. La idea es que podamos aprovechar el tiempo, usar los dispositivos que ellas tienen, desde el más elaborado hasta el más sencillito, de manera que lo puedan utilizar como apoyo a sus emprendimientos. Básicamente es como una síntesis entre fotografía básica, que se combina con fotografía de producto. Entonces, digamos que la idea que perseguimos con el taller es que ellas puedan crear buenas imágenes, en donde puedan utilizar la luz, abordar conceptos como la composición y hacer que sus productos en general destaquen de manera que puedan hacerlos lucir mejor, para que puedan aprovecharlos para hacer comercio electrónico y que no solo se queden, digamos, en un mercado más pequeñito, ¿verdad? Sino que además puedan tener la oportunidad de competir con cualquier emprendedor en las redes sociales, digamos. Hemos venido observando que hay un grupo de mujeres que ha estado trabajando una feria pinolera. Nos llamó bastante la atención el tema de la resiliencia de estas mujeres y la forma en la que están haciendo resistencia acá en el exilio, ¿no? Todas ellas son solicitantes de refugio o están refugiadas acá en Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica. Entonces, ideamos un curso de fotografía para apoyar directamente a las mujeres que están en este tipo de emprendimiento. Entonces, seleccionamos algunas con la directiva de la feria pinolera, seleccionamos algunos emprendimientos que eran bastante interesantes y están recibiendo en este momento un curso de fotografía para ayudarle a resaltar de manera positiva sus creaciones y todo lo que están trabajando, porque la mayoría de ellas también venden redes sociales. Entonces, en una primera etapa, este curso de fotografía para ayudar en la estrategia de medios de sobrevivencia. Desde Costa Rica, este fue un informe de República 18.